Bueno, aquí ya estamos en el San Jorge, pagamos el Uber, solamente 12 dólares, pero aquí vinimos a dar tumbo porque ahora hacemos el check-in ahora, pero a las 11 de la mañana tenemos que hacer el check-out, o sea que de 11 de la mañana a la hora que salga el vuelo tenemos que estar por ahí pajareando, porque no podemos hacer más nada, está muy bonito el lugar, así que vamos a ver qué pasa, Daddy va a ver si reclama algo o a ver qué podemos hacer porque, ahí está, nada, ya está pidiendo café, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a llamar a Frontier a ver si responden porque en definitiva no tenemos más que hacer, bueno, ya tú ves cómo son la gente, uno trata de ayudarlo y ya está peleando con nosotros en definitiva, pues, ahí no se puede hacer nada, uno puede llevar el caballo a tomar agua pero no lo puedo obligar, seguimos por ahí, bueno, ya estamos en transporte público, es la primera vez que juntamos una boba pública, vamos a ver cómo es, pero eso fue increíble, justo al frente de nosotros, ese accidente, lo tengo impactado, no, y que nosotros habíamos acabado de pasar por esa sebra, porque el asiento es un principio de la sebra, del paso peatonal, no sé, es como de ese soy tribu, unos segundos antes, unos segundos después hace la diferencia para bien o para mal que no tenemos nada más, ningún otro plan, hoy se supone que no estuviéramos aquí, así que vamos cualquier cosa, vamos un ratito y nos vemos allá. Cuanto mori, cuando dice, está más jalado con siempre guagua, es esto, mira qué jalado está esto. Y ya está, 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 ya ya la turista se estaba desarmando y ya le dio calor hace fresco pero imagínate ya encontré su vez esa calle que está ahí de frente y ahí se supone que esté para la izquierda viste yo sabía claro, después que le ven los huevos al perro que dice que es macho mira si no quiere subir mi jefa me mandó un mensaje diciéndome Freya Forest safe flight, safe freestyle, lo mismo me dijo la jefa mía mira Dayi, esa cuesta es mucho para ti mami así que vamos por aquí vamos por la sombrita y nos vemos allá ve cosita más bella tiene su propio cochecito ya estamos cerca del área donde vamos a almorzar donde está el restaurante donde desayunamos la otra vez las mallorcas justo al cruzar la calle una placita y segunda allí allá arriba hay una carreta vamos a ver si es como la de Miami o estilo boricua que viene una carreta Vamos a ver si está vamos a ver si está vamos a ver si está también vamos a ver si está vamos a ver si está Bueno, ya estamos esperando a que nos sientan aquí en el restaurante, vamos a dar una tomita de arriba hacia abajo Ya nos están preparando la mesa Eso fue súper rápido, vamos para adentro ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal Gracias por ver el video ¿Quieres grabar? ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 y San Sebastián, que están ahí también bastante cerca. La ciudad de la playa, Isabela. Sí, ahí el mes pasado nosotros vinimos otra vez de vacaciones, pero venimos con los niños y nos quedamos ahí cerca de Hobo, en un Airbnb. Sí, riquísimo. Vamos a ver cómo suena ese cuatro cubano. Digo, el cuatro puertorriqueño, perdón. A los amigos que nos visitan, les vamos a improvisar para que los suban a su canal. Es un cuatro puertorriqueño que lo hizo Don Heriberto, y cuando tú le sonan las cuerdas, siempre, siempre tú te alegras. Gracias, jefe. Muy bien. Apreciado. Después no te dicen en el canal que lo va a subir. Sí, 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 antes de irnos le dejamos a ver ahí. ¿Qué? ¿Cómo mucho? ¿Cómo que vale este? ¿Deja más que no? Mira, ese uno con el coqui. Sí. No, ese está en 1200 con el están y todo, en su bulto. 1200. Con el coqui. That's $1,200. Nice. Where everything is... It comes with a stand, it comes with a bag. That one is $1,500. Sí, of course, that would happen. Life is expensive. Yeah, and the other is $1,800. $1,800. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya empezaron los problemas. Ya esta persona está protestando. Vamos a ver qué está pasando. Ah, bueno, es que... Es que... Aparentemente digo tarde. ¿Por qué me vieron a Get Mal? ¿Quién sabe? Bueno, familia. Y estos son los resultados de cuando boconea y gritas y amenazas. Ahí lo tienen parado. Sabemos que el vuelo se le canceló o no llegó a tiempo para el vuelo. Pero eso de estar amenazando, lo que hizo estuvo mal. Sabemos que pues, uno se frustra si le cancelan el vuelo o llegas tarde. O llegas a tiempo y en la fila se te hace tarde. Mantén la calma, respira y mañana será otro día. Bueno, familia. Se quiere llegar a Dios. Se quiere llegar a tiempo. No vuelen con bronquia. Una AM del próximo día para que nos vieron a montar en el avión. Ya pensábamos... Mira para allá. 1 y 24. Ya pensábamos que no íbamos a cancelar, pero... Así que... Nos vemos en Miami. Nos vemos en el próximo día. 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 Gracias por ver el video.